Música A ver si pido de las chicas en donde anda Música Y sigue la tumbia para todos ustedes Puebla ¿Qué qué? Esta fue la sección de percusiones de manera tropical Lo que pasa es que no gritaron fuerte sino que no nos quedamos quitados en el pantalón ¿Sí o no? Claro, hubieran gritado si nos hubiéramos esperado Pero no importa, ni modo, ¿ok? Nosotros vamos a seguir con más música, más ritmo y sabor Para la gente de Puebla que está aquí presente Que esto, que esto Fiesto más grande del mundo ¿Ok? ¡Vaya! Música 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, hasta ahí ese ritmo rico de Arpeando Cumbia de Habana Tropical, claro que sí Yo quiero decirles una cosa que ya está a la venta El séptimo disco de Habana Tropical Esperemos que ya lo tengan en su casita Hoy traemos algunos discos, nos estamos vendiendo No crean que están caros Son solamente a 20 pesos original De la disquera Orfeón, ¿sí o no? Así es, y realmente es un precio muy accesible Digamos, no a la piratería Un disco pirata realmente es muy barato El disco es original, tan solo 20 pesos Cúmprenlo de ese lado Están en este tema, cantenlo, ok Solo 20 pesos, ok O sea, de ese lado, de lado izquierdo Desde Ciudad Neza Para el mundo ¡Gracias! 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 Son muy poquitos, ¿eh? Este es el nuevo sencillo de Aguinal Tropical. Esto se llama ¿Qué pasó? De Agustín. ¡Qué pasó! ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con nuestro amor? Tú me dices que me amas Pero eso no creo yo Si encontraste otro amor Te pido, me digas por favor No tiene caso esperar Si me has dejado de amar Si en tu camino encontraste otro amor Es de pedir que decir adiós Si en tu familia encontraste otro amor No puedo más No puedo más aguantar el dolor Y un saludo No tiene caso esperar Si en tu familia encontraste otro amor Es preferible decir adiós Si en tu familia encontraste otro amor No puedo más aguantar el dolor No puedo más aguantar el dolor Ok Esto es el nuevo disco de Aguinal Tropical Esto se llama ¿Qué pasó? De la autoría del señor Agustín Teotli Que por aquí está con nosotros Muchas felicidades Agustín Hoy en día Hoy en día